El presidente de Blue Panorama, Francisco Pesci, quien se mostró complacido de iniciar operaciones en Nicaragua gracias a las gestiones hechas por Laureano Ortega Murillo, asesor de la agencia Pro Nicaragua. Estamos celebrando un acontecimiento histórico en nuestro país, implementar un proyecto en nuestro país de establecer vuelos directos, tenemos una conexión más fluida con el destino Italia, el destino Nicaragua, una ruta Roma-Managua. Nicaragua nos presenta como un país siempre más abierto a la inversión extranjera, un país atractivo para la inversión turística, pero también tenemos muy claro que este tipo de conexiones aéreas son claves para que se puedan establecer siempre lazos más, vínculos más estrechos, tanto a nivel turístico como comercial y de proyectos de inversión con países europeos, con países del mundo. Blue Panorama es una línea aérea. La vocación turística tiene 14 aviones, 6 de largo ascanse, aviones 767-300, externo de range con 270 asientos, 12 business, que es un avión muy popular que puede volar hasta 14 horas de vuelo sin parar. Un vuelo de Managua a Roma es más o menos entre 12 horas y media hasta 13, depende del viento. El presidente de la línea aérea italiana aseguró que decidieron invertir en Nicaragua por el excelente clima de negocios, la apertura que brindan las leyes nacionales y la seguridad ciudadana que ostenta el país. Es una intuición importante porque pienso que esto es un país de futuro, un país de grande futuro, un país seguro, mucha seguridad, esto es muy importante para un inversionista. Y pienso que tiene un futuro no solo económico, sino también desde el punto de vista turístico. El asesor de la agencia Pro Nicaragua, Laureano Ortega Burillo, dijo que Blue Panorama ha establecido una alianza con la nueva línea aérea nacional Nicaragua Airways. Estamos hoy finalizando una etapa muy importante y empezando otra, ya consolidando, concretizando ese proyecto que estoy seguro, como decía Laureano anteriormente, traerá mucho beneficio a Nicaragua, al país, y le dará la oportunidad a nuestro país de continuar desarrollándose, continuar creando fuentes de trabajo, dándole oportunidad no solamente a los nicaragüenses, sino también a los centroamericanos, de poder tener otras opciones para conectarse con Europa y otros destinos. Ortega Burillo afirmó que la operatividad de Blue Panorama Nicaragua no solamente contempla la ruta antes descrita, sino también establecer oficinas comerciales para brindar servicio desde nuestro país hacia las naciones centroamericanas, sudamericanas y hacia Estados Unidos de Norteamérica. Estos lazos también incluyen que Nicaragua Airways podrá establecer una oficina comercial en Italia para poder posicionar a nuestro país como un destino turístico por excelencia. Giovanni Loaiziga, Multinoticias.